Con una herida en su pierna derecha, según el joven, provocada con arma de fuego, terminó un confuso hecho durante el fin de semana en un sector de la Comuna 2. La víctima asegura que fue acusado por un uniformado de la policía, quien le disparó. Con la ayuda de la comunidad que recibió el joven, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios auxilió al hombre, quien fue trasladado a un centro asistencial. Una vez arribó el joven a la clínica, asegura que terminó siendo intimidado por un uniformado de la policía. Cuando llego al hospital, llega un policía con una pañoneta en la cara diciéndome que era mejor que me quedara callado, porque él me acusa que yo estaba entregando panfletos. Cuando lo que yo portaba en mi bolso son herramientas útiles de barbería, y él me amenaza y quiero que dé la cara. Sobre una denuncia que viene circulando en redes sociales el día de hoy, el comando del departamento de policía Magdalena Medio dispuso la iniciación de una investigación inicial disciplinaria para verificar el caso. Asimismo, invitamos al afectado para que se acerque a la oficina de atención al ciudadano, que está ubicada en la estación de policía Barranca Bermeja, o en el comando del departamento, con el fin de recepcionar la respectiva queja. Asimismo, nos encontramos dispuestos para hacer una investigación del caso y aclarar estos hechos.